¡Oh cielos! ¡Otro contendiente obstinado! Bienvenido, latente, hurtador de cenizas. Eso sí, el mando del Señor no me interesa en absoluto. La maldición del enlace de fuego, el legado de los señores, deja que todo se desvanezca en la nada. Ya has hecho suficiente. Ahora debes descansar. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Mi hermano, espada firme del Príncipe López. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!